Repudio el recalcitrante autoritarismo antidemocrático con el que se pretende desdeñar la opinión de los mexicanos que se manifiestan en las calles y en muchas de sus comunidades a lo largo y ancho de nuestro territorio en contra de la reforma energética enviada por Peña Nieto. Con estas palabras, amigas y amigos, hablé en los debates del año 2013 en el Senado de la República y hoy me mantengo. Allí están los videos y los testimonios oficiales. Dije entonces, el petróleo es de todos, no de este cuerpo colegiado y mucho menos de las empresas extranjeras donde, para decirlo claramente, fue redactada aquella propuesta de reforma que terminó por privatizar el patrimonio nacional, el petróleo y el sector energético. Por esta razón, porque yo sí alcé fuerte la voz y voté en congruencia en aquel debate, hoy puedo decir con autoridad desde este espacio al hacia los mexicanos que quienes estamos saliendo a las calles a protestar en contra de los gasolinazos no somos quienes provocamos el caos. El caos lo provoca el gobierno. Los inconscientes son ellos. Los que trabajan en contra de la nación son ellos. Quienes insisten en tomar medidas abusando y mancillando la dignidad de la gente son ellos. Por mi parte, estoy presentando ante el Senado una iniciativa de ley para contrarrestar, también por la vía institucional, los gasolinazos y el agravio a la economía de la gente. El texto completo de esta iniciativa está en mi página y es muy claro. Hay que dar marcha atrás a los aumentos de la gasolina, instrumentar mecanismos más justos para fijar los precios del combustible, que en este 2017 se coloque a 10 pesos el litro, tomando las medidas adicionales que allí describo para cuidar la estabilidad de la economía y muy importante, que el gobierno deje de agraviar y de ofender al pueblo. No cederemos. Mientras el gobierno se empeñe en dañar a la gente, advertimos, no cederemos.